solo escucha hola buenas bueno vamos a comenzar el seminario de cripto divisas criptomonedas vamos a dar 30 segundos un minutito a que vayan entrando los últimos asistentes mientras que voy abriendo la plataforma y en un segundito comenzamos ir dándome confirmación por el chat de que me veis correctamente y que me escucháis debidamente de acuerdo y en un minutito comenzamos gracias 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 bien veo que me habéis dado confirmación bueno vamos a comenzar el seminario de cripto divisas tocar primero varios temas en primer lugar estamos preparando un concurso imagino que ya lo sabréis de cripto divisas en las que bueno va a haber más de 6.000 euros en premios aquellos que no no lo supierais pues bueno ya ya lo sabéis recientemente recibiréis información en los clientes sobre cómo poder participar os daremos 10.000 euros virtuales durante un par de semanas y en una cuenta demo virtual y bueno y al cabo de las dos semanas los tres primeros que hayan obtenido mayor rentabilidad pues bueno se repartirán una serie de premios como os he comentado bastante suculentos os animo a que os apuntéis no perdéis nada bueno desde aquí desde x tv hemos organizado muchos concursos a lo largo del tiempo que llevamos aquí en españa que somos pues de los que más tiempo llevamos aquí de los brokers y bueno sorprendería saber muchas veces quién se lleva los premios no tienen por qué ser buenos buenos traders sino porque a veces pegan un tiro al aire y te has ganado al concurso porque te has apalancado mucho has aguantado la posición te has subido mucho en dos semanas y te lo llevas por eso digo que aparte de aquellos que no tengáis tiempo que podáis probarlo pues bueno aquellos que lo toméis también sobre todo más en serio lógicamente tendréis bastantes más posibilidades de ganar el concurso y de llegar y de llegar a los premios pero pero bueno en ese en ese sentido en ese sentido pues bueno animaros no perdéis nada como os he comentado próximamente recibiréis como me comentan aquí si próximamente recibiréis los enlaces para apuntaros esto lo vamos a hacer con tiempo así que en ese sentido no nos vais si queréis participar nos vais a quedar sin sin participar por falta de información eso seguro por otro lado vamos otra buena noticia vamos a ampliar el horario de negociación de las criptodivisas vale a partir del 9 de septiembre vale es decir de de este viernes este sábado si no recuerdo mal es el 9 de septiembre ampliamos el horario de negociación de las criptodivisas solo van a cerrar durante 6 horas a la semana vale es decir va a estar abierto las criptodivisas desde el sábado a las 4 de la mañana vale desde el sábado a las 4 de la mañana hasta el siguiente viernes a las 10 de la noche vale es decir que se va a poder negociar criptodivisas durante el fin de semana con lo que ello supone vale es decir menores huecos en aperturas los gaps van a ser mucho más pequeños va a ser un producto mucho más dinámico en ese sentido va a dibujar mayor cantidad de velas y va a disminuir considerablemente en los huecos de apertura que se puedan producir los lunes o cualquier otro en otro momento por lo cual repito solo van a estar cerradas durante 6 horas a la semana que va a ser entre el cierre del viernes a las 10 de la noche y el sábado a las 4 de la mañana esas 6 horas van a permanecer cerrado el mercado de criptodivisas con XTB pero a las 4 de la mañana del sábado vuelve a abrir y hasta el viernes siguiente a las 10 de la noche no non-stop vale con una máxima continuidad ver sobre todo pues bueno como se ha desarrollado sobre todo el el bitcoin este tipo de de criptodivisas en lo que llevamos de en lo que llevamos de semana si que es verdad que es martes es pronto para tomar ciertas conclusiones de como se está desarrollando todo esto si que es verdad comentar que durante el día de hoy pues la verdad que están cayendo bastante están cayendo con fuerza todo ello pues bueno fundamentado sobre todo por el anuncio de China de prohibir no el bitcoin como muchos creen no las criptodivisas como muchos creen sino las emisiones de deuda por parte de las empresas en criptodivisas no tiene absolutamente nada que ver de ahí a que hayan prohibido las criptodivisas hay un mundo hay un mundo vamos a poner el bitcoin vale de ahí a que hayan prohibido las criptodivisas hay un mundo en absoluto las han prohibido además de hecho son de los primeros interesados en que sigan trabajando pero han prohibido las emisiones de deuda por parte de las empresas en en criptomonedas vale simplemente eso simple y llanamente eso lógicamente bueno es una noticia que ha sentado mal al mercado y que ha provocado ciertas caídas muchos de vosotros lo veis como una oportunidad para poder coger el bitcoin a 4000 dólares en vez de a 4800 como teníamos la semana pasada a partir de ahí pues bueno cada uno que saque que saque sus propias que saque sus propias conclusiones pero pero lo que está claro es que al fin y al cabo la posibilidad de trabajar con en ambas direcciones la flexibilidad que te aporta el poder ponerte largo y corto en estas en estas monedas pues lógicamente dotan de una mayor de una mayor transparencia y dotan de una mayor flexibilidad operativa a la hora de trabajar porque si creéis que esto se va a caer si creéis que se está desplomando con fuerza también os podéis poner bajistas y mirar el ethereum por ejemplo hoy va cayendo un 6,5% un 6,5% que también podéis ganarle al mercado es decir si os situáis bajistas por lo cual exactamente igual exactamente igual que si estuvierais trabajando el IBEX 35 el DAX alemán o incluso el euro dólar exactamente igual al igual que trabajáis el euro dólar pues cuando cuando hay noticias del del banco central europeo de la reserva federal cuando hay los datos de empleo en Estados Unidos non-farm payrolls etcétera etcétera pues bueno igual se puede trabajar este tipo de activo ¿no? estas criptomonedas que sale una noticia mala pues nos ponemos bajistas ni más ni menos que esto sigue tirando pues nos ponemos alcistas o nos cubrimos nos hacemos una cobertura a donde quiero llegar básicamente es que no hay que echarse las manos a la cabeza porque hoy haya caído el ethereum o esté cayendo un 6 y pico porque el litecoin esté cayendo un 9 y pico no hay que echarse las manos a la cabeza simplemente intentar aprovechar este tipo de producto ¿no? que gracias a dios tiene una volatilidad importante ¿vale? y digo que esto nos beneficia lo de la volatilidad porque no hay nada más no hay nada más dañino para un trader que un mercado lateral o sea un mercado lateral a un trader le destroza le barren los stocks por arriba le barren los stocks por abajo no coge una dirección a no ser que haya un tipo de trader que opere en rango que a ese le viene estupendo pero por lo demás diría que el 70-80% de los traders lo que buscan es movimiento lo que buscan es volatilidad nosotros lo vemos aquí todos los días cuando hay volatilidad como es una jornada mucho más provechosa y bueno este producto la verdad que la volatilidad la tiene a partir de ahí pues lógicamente hay que saber aprovecharla y saber cómo trabajarla intentando pues bueno muchos de vosotros vais sin stop precisamente por esto por esta volatilidad aprovecháis las rupturas pues bueno en ese sentido que contaros que no sepáis por lo demás pues bueno vamos a analizar un poquito a día de hoy cómo han sentado estas caídas sí que es verdad que quizás habría que echar el gráfico un poco más para atrás ver un poco cómo se va desarrollando como veis bueno después de esta subida previa las caídas han sido importantes estamos hablando de que estamos trabajando el bitcoin y hoy está cayendo un tres y pico pero ayer también pues bueno se pegó la monumental por eso os digo que al fin y al cabo lo importante es trabajar en la dirección correcta si veis que esto se va para abajo oye sin ningún problema y un movimiento muy interesante que ahora voy a comentar es después de esta caída el rebote que hace ¿vale? es muy muy interesante ahora lo comentaré ahora lo comentaré trabajando con niveles vivo mirar mirar la caída y mirar el rebote prácticamente al tick al 61.8 ¿vale? mirar ese rebote tan bueno esto lo podéis trabajar lógicamente lo fácil que hubiera sido ponerse un corto aquí sabiendo que esto podía seguir cayendo con un stop por encima del 61.8 quizás no tanto al 78.6 pero si sobre todo si sobre todo un poquito un poquito por arriba ¿vale? al fin y al cabo lo bueno que tenéis es una ecuación rentabilidad de riesgo buenísima buenísima le estáis sacando 61.8 de Fibonacci entero ¿vale? porque mirar luego hasta donde cae y una ecuación rentabilidad de riesgo muy alta porque mirar donde está el stop y mirar el potencial ¿sabes? es muy alto y es fundamental sobre todo que podéis trabajar de esta manera muchos me preguntáis si se puede utilizar análisis técnico en las criptomonedas cómo se trabaja etcétera es muy parecido es muy parecido se puede usar exactamente igual al fin y al cabo yo estoy trabajando niveles de Fibonacci que son niveles que aquellos que conozcáis quién fue Fibonacci pues bueno estos números estos niveles básicamente se encuentran los podemos encontrar en la naturaleza en millones de sitios desde las conchas de los caracoles al tronco de los árboles y bueno en ese sentido podemos ver cómo pueden servir esta serie y estos retrocesos para todo a mí la verdad que es una es una operativa que me gusta mucho trabajarla por el hecho sobre todo de la ecuación rentabilidad de riesgo es muy muy buena es muy buena es que mirar es que prácticamente poniéndole stop un pelín por arriba del 61.8 es que tú o sea podrías haber perdido yo creo que hasta 6 operaciones con que esta te hubiera salido buena te pueden salir una buena y 6 malas y aún así te quedas como estabas o sea por eso os digo que es muy interesante coger este tipo de dinámica y coger este tipo de objetivos vamos a ver en el Ethereum cómo fue la caída en el Ethereum quizás sí que igual nos podía haber saltado los stops ahora mismo lo vemos mirad dilató un poquito más del 61.8 dilató un pelín más hubiera dependido también de a qué altura se hubierais puesto el stop probablemente no lo hubiera cogido pero se queda muy cerca se queda muy cerca y lo que os comenté lo que os comento si os salta el stop se está saltando un stop ínfimo o sea imaginaos que os salta el stop por aquí estamos hablando de nada de 6 dólares y pico una cosita así prácticamente nada prácticamente nada en ese sentido por eso os comentaba un poco cómo trabajar estos retrocesos ¿vale? de momento cuando hay tanta volatilidad en estos activos yo lo que mejor estoy viendo es para trabajar son este tipo de retrocesos ¿vale? vamos a ver el ripple a ver cómo ha quedado el ripple pues prácticamente igual como veis ¿vale? con una única diferencia que no ha llegado a tocar aquí abajo ¿vale? no ha llegado a tocar si este era el objetivo que teníamos no ha llegado a tocar bueno os podéis haber hecho un cierre parcial en el 23.6 aquellos que no sois tan ambiciosos eso ya es directamente otro discurso eso ya prácticamente es gestión de la posición y gestionar un poco cómo se va trabajando y cómo se va haciendo pero bueno al mismo tiempo es un poco cómo tenerlo trabajado cómo hacerlo y sobre todo pues bueno como veis estos retrocesos la verdad que van bastante bien para este tipo de activos hay otros activos que quizás no son del todo tan ciertos por ejemplo el petróleo la semana pasada estaba muy mal para operar estaba muy mal haciendo unas velas muy raras un gráfico muy confuso muy turbulento ahí pues bueno prácticamente no te merece la pena trabajar con este tipo de retrocesos pero bueno para unas caídas tan fuertes lógicamente no se puede tirar cayendo toda la vida por lo cual si ha cogido una tendencia bastante importante por lo menos de cara al corto plazo pues intentar coger ese pequeño retroceso que después de aquí se te puede ir arriba perfectamente pero la ecuación rentabilidad de riesgo yo creo que se está trabajándolo con estos retrocesos de Fibonacci es una oportunidad bastante buena para trabajar con unos niveles óptimos de gestión de riesgo y bueno creemos que a largo plazo eso también se nota esa consistencia en el trading que pueda aportar este tipo de estrategias vamos a ver el Litecoin increíble el Litecoin llevo tiempo diciéndolo llevo tiempo diciéndolo desde que empezamos el seminario yo creo que era uno de las criptodivisas que más me gustaba trabajar vale de las criptomonedas ¿por qué? bueno aquellos que estuvierais en seminarios anteriores míos lo podéis rescatar que para mí era una de las criptomonedas hasta el momento más nobles que tiene un comportamiento más noble mirar dónde ha hecho el TIC tal cual en el 61.8 y mirar dónde ha marcado el objetivo prácticamente tal cual o sea la nobleza que tiene esta criptomoneda es brutal Leonard me preguntas qué son las criptomonedas no sé si te has metido en el seminario por error vale porque era un error este es un seminario de criptomonedas básicamente vale de criptodivisas aún así pues bueno te agradezco tu astucia y tus ganas de aprender siempre cosas nuevas en ese sentido tu ambición pues bueno ya te digo por hacerte un resumen rápido y también respetar al resto de asistentes que bueno que sí que lo saben comentarte que bueno que son básicamente monedas divisas virtuales vale en las cuales pues bueno tienen un código encriptado para mejorar su seguridad ya que se basan en prácticamente el precio de su cotización se basa en sobre todo en la seguridad que aportan ese tipo de monedas virtuales vale aún así Leonard como veo que quizás no tienes demasiado nivel para trabajar operativa en criptodivisas etcétera etcétera tienes el correo nuestro de la oficina tienes nuestro teléfono sí que te agradecería oye que con total libertad si te lo digo completamente en serio nos pegues un toque a la oficina nos comentes nos preguntes si quieres te enviamos un manual muy sencillito muy básico vale sobre cómo se trabajan ese tipo de activos etcétera etcétera y en ese sentido estaremos encantados de atenderte y de ayudarte con cualquier duda que puedas ir teniendo así que Leonard te lo digo completamente en serio con total libertad siéntete libre de llamarnos y pedirnos ayuda en ese sentido y bueno estaremos encantados de atenderte de acuerdo vale Edgardo me dice que le llama la atención los martillos que deja el Ripple ahora vamos con ellos ahora vamos con ellos el Ripple al igual que os he comentado que el Litecoin a ver no me quiero posicionar tampoco en cuál me gusta más cuál me gusta menos pero pero al fin y al cabo como como ya os he comentado que a mí con el que más cómodo me siento aparte del Bitcoin y el Ethereum vale lógicamente que son un poco pues como el Madrid y el Barcelona y tampoco quiero hacer un feo un feo a nadie el Litecoin a mí me parece quitando esos dos que son un poco los más conocidos y los que más tiempo llevan el Litecoin me parece la criptodivisa más noble con diferencia con diferencia al mismo tiempo que el Ripple me parece la más complicada de trabajar vale en primer lugar bueno vamos a ver que el Ripple aparte de tener un precio bajísimo a poco que se mueve pues se dispara dispara la cotización hace unas velas muy raras hace unas velas muy raras no porque el producto sea malo sino porque el tipo de activo es así no mirad lo que vale es que al fin y al cabo que pase de 0.25 a 0.40 mirad o sea estamos hablando del 21 de agosto o sea que esto fue hace prácticamente hace nada vale mirad como pasó de estar aquí pues yo que sé a 0.15 se dobló o sea pero se dobló en cuestión de dos semanas o diez días y luego mirad mirad una vela otra vela otra vela muy rara otra 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 es el más complicado de trabajar no quiere decir que sea que no sea rentable sino el más difícil sin embargo el Litecoin como veis mirad es que parece un gráfico del no sé del DAX por ejemplo es que por eso digo que para mí es el más noble con muchísima diferencia vale el Dashcoin también muy parecido vale muy parecido quizás ha dilatado un poco más el Litecoin y el Dashcoin muchas veces van a la par la verdad que es muy interesante también trabajar esta criptomoneda vale mirad el retroceso ni siquiera llegó al 61.8 vale esta dilató bastante bastante más hacia abajo mirad que ha dilatado bastante más por aquí esta probablemente se nos hubiera se nos hubiera ido se nos hubiera ido porque la entrada la teníamos aquí arriba y se nos hubiera ido vale no hubiéramos entrado esta hubiera sido brutal o sea brutal la entrada perfecta vale el Ripple como veis dilató un poquito vale dilató un poquito pero ni siquiera ha llegado todavía al objetivo vale podríamos haber hecho algún cierre parcial en el 23.6 etcétera etcétera el Ethereum dilató un poquito más pero llegó al objetivo con creces de hecho la dilatación según llega al objetivo es muy larga vale mirar el stop loss estando por aquí hubiera pasado muy cerca pero no hubiera cogido y el Bitcoin exactamente igual vale una pequeña dilatación arriba sin importancia hubiéramos entrado hubiéramos llegado al objetivo sin problema echar un vistazo agradecería vale antes de dar por por acabado el seminario ahora pasaremos a la ronda de preguntas por si tenéis alguna alguna duda etcétera etcétera echar un vistazo si podéis localizar algún tipo de retroceso de este tipo vale para poder identificarlo nada más verlo vale sobre todo apuntaros que es importante cuando sobre todo cuando hay mucha volatilidad coger estos retrocesos vale cuando hay cuando hay mucha volatilidad estos retrocesos la verdad es que son altamente rentables y la probabilidad cierto son es muy muy alta vale así que así que así que lo dicho voy a dar un minutito por si tenéis alguna duda concreta vale pegarnos un toque recordar que mañana a las tres y media hay otro seminario para complementar un poco lo de lo de hoy lo solemos dar en en dos partes vale el semanal también por si hay algunos que no podéis uno pues bueno mañana que es el siguiente día dar un dar un dar un spread dar sobre todo pues bueno un breve resumen de lo que hemos dado hoy y poder también sobre todo continuar con este con este cursillo y un poquito todo vale vamos a dar ya te digo 30 segunditos 40 segundos un minuto por si tenéis alguna duda mientras tanto voy leyendo otras preguntas que me van haciendo vale ir poniéndolas y comentamos debido a su alto spread es mejor operarlas a medio largo plazo me pregunta Dani Dani mira te comento el spread en primer lugar no es muy alto y te explico por qué al fin y al cabo lo importante sobre todo es que un activo sea volátil al compararlo con el spread de mercado cuando tú trabajas un activo con imaginaros que el spread que tuviera el bitcoin fuera un activo que está prácticamente parado pues sería un producto la verdad que difícil de trabajar yo básicamente estas criptodivisas yo las trabajaría mirar vamos a comparar el spread vale en el bitcoin por ejemplo vale un spread que será aproximadamente como de 8 puntos 5 de 6 son 4 7 puntos vale para hacer una idea 7 puntos frente poniendo el ejemplo del bitcoin hemos cogido del 31 al 98 pues mira para que te hagas una idea aquí hemos cogido son 330 dólares en cuestión de cuánto ha pasado aquí en cuestión de 5 o 6 horitas vale aproximadamente 310 dólares pues bueno te han cogido de spread 6 o 7 7 que hemos dicho yo creo que no es caro sinceramente no es caro multiplicar el spread del DAX por ejemplo el DAX que es el que tiene el spread más barato para que te hagas una idea estamos hablando de un spread de un punto lo tendríamos que multiplicar pues bueno pues si si de 310 puntos nos han cobrado 7 puntos para que te hagas una idea 7 dólares pues dividir 300 entre 7 y luego hacer la misma regla de 3 con el DAX y os daréis cuenta de que no es absoluto absolutamente caro para nada vale lógicamente si entras ahora y cierras dentro de 5 minutos pues sí pues dirás oye es que no he recuperado el spread pero si es verdad que si lo que quieres hacer es un pipeo rabioso o no un trading furioso lógicamente el producto que tienes que trabajar es el DAX el DAX o el euro dólar sin lugar a dudas vale el bitcoin es para hacer un intradía puro vale es decir un intradía si acaso alargarlo 2 o 3 días ahora de hecho que no va a cerrar la cotización solo va a cerrar 6 horas a la semana pues bueno vais a poder hacer un mejor seguimiento de la posición y una operativa que por ejemplo aquí os habría dado 310 dólares de beneficio por cada bitcoin que tuvierais pues la podéis dilatar un poquito más y poder hacer un trading stop un cierre parcial podéis gestionar mucho mejor José Alonso podrían estar haciendo una M invertida te refieres a un doble suelo si yo creo que si te estás refierendo a un doble suelo si pero para eso lógicamente tiene que superar estos niveles de aquí vale si efectivamente si para eso tiene que superar esto vale tendría que subir aquí ya tendríamos que entrar alcistas superándose estos niveles vale vale Edgardo no sé no sé si vea que se rellene el gap vale el tema es que esto es impredecible tal tipo de activo lógicamente a ver impredecible son todos los activos en ese sentido si lo piensas fríamente yo no sé lo que va a hacer mañana la bolsa pero vamos ni yo ni nadie y quien te lo diga pues no sé si te estará mintiendo habrá tirado una moneda al aire y le habrá salido bien pero en ese sentido impredecible es todo impredecible es incluso no sé es que es que es muy difícil es muy difícil al fin y al cabo el análisis técnico pues bueno se basa tiene un poco ciertos principios con la meteorología igual puedes pensar que no tiene no tiene mucho que ver pero es lógico que después de ciertas figuras después de ciertos comportamientos de ciertos parámetros es normal se puede predecir tiene mayor probabilidad de que pasen ciertas cosas pero no hay nada con un 100% de probabilidad garantizado garantizado eso es menos en renta variable eso está claro igual que la meteorología es probable que mañana te haga sol es probable que si te vas un 15 de agosto a Almería pues te haga sol te haga buen día pero 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 te puede te puede llover te puede caer una tormenta etcétera etcétera así que así que es un poco eso vale pues pues nada como no hay más preguntas pues bueno cualquier duda que vayáis teniendo como os he comentado no solo no solo a vosotros sino a Leonor en particular también que me ha hecho una pregunta así un poco muy básica ¿no? en ese sentido quizás por el nivel de conocimiento sentiros sentiros libres tú también Leonard sobre todo de llamarnos a la oficina de mandarnos un correo estamos aquí para para ayudarnos y sobre todo todas las dudas que vayáis teniendo antes del 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 concurso pues bueno como os he comentado mañana a las 3 y media también estamos por aquí y y nada agradeceros vuestra vuestra asistencia esperado que bueno que os haya que os haya gustado y y lo dicho cualquier cosa sabéis donde donde encontrarnos y nada con esto me despido desearos muy muy buen día muy buena semana muy buen trading sobre todo y nada poco más un saludo desde la sala de seminarios de XTV gracias